A partir de las 12 horas de este lunes fue cerrado el puerto michoacano a las embarcaciones menores ante la presencia de la tormenta tropical Ileana, que se localizó a 145 kilómetros al sur-suroeste de este municipio, misma que ha comenzado a generar cientos e intensos oleajes. Según un boletín informativo que emitió el Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta está frente a las costas de Guerrero y Michoacán, misma que se prevé que provoque lluvias y tormentas intensas en regiones de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Asimismo, se prevé que genere vientos de 100 kilómetros por hora, rachas de 120 por hora y un movimiento al noroeste a 28 kilómetros por hora, por lo que continúa activa la zona de vigilancia desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, y de los Barriles hasta Todos Santos, incluyendo Cabo San Lucas en Baja California Sur. La recomendación a la población en general, incluida la navegación marítima ubicada en las zonas de los estados con pronóstico de lluvias, viento y oleaje, es para extremar precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamientos de ríos y arroyos, inundaciones o afectaciones en caminos y tramos carreteros y saturación de drenajes. Con imágenes de Martín Espinosa e información de Diana Núñez, Agencia Cuadratín.